Yo soy Felipe Peláez, un saludo con mucho cariño para mis amigos de Hispano Post. Esto se llama Felipe Peláez, el de siempre, recomendado para ustedes. Vayan, disfrútenlo en su plataforma preferida, el video en YouTube, se llama Vivito y Coleando, es lo nuevo. Dios mediante, siempre estaremos ahí en la jugada con ustedes. Chau, chau.